La confianza, gracias al profesor, al señor El Pozo, por esta oportunidad de estar acá con ustedes y poder conversar un poco, más que presentar, hablar un poco de... No te emociones porque voy a llegar a la casa. Búscate otro malapropado. En primer lugar, quiero decir que el primer agradecimiento por involucrado es saberme, digamos, odiado así tan rápidamente a encontrar tiempo para leerme todo el libro. Hay cosas excelentes, probablemente uno si no tuviera esta obligación entre una cosa y otra no hubiera podido, digamos, leerse casi los 200 páginas que tiene el libro. Lo he tenido que hacer, digamos que lo sabe por la obligación, pero al final fue un recontro de hacer porque había cosas excelentes. Todas, absolutamente todas las historias, mejor o peor escritas, tienen algo en común. Son buenas historias, ¿no? O sea, historias que te enganchan, historias que te jalan y que te invitan, ¿no? Ahora, ganar la violencia, o en este caso, la ultraviolencia, es complicado, ¿no? Porque es hablar como de lo malo, ¿no? O sea, es como hacer apología a lo malo, es como... Además, tú pones en internet, googleas a la violencia y obviamente todos son enormes documentos criticando, digamos, mostrando todo lo negativo que tiene la violencia, condenándola, ¿no? Entonces, y tampoco uno, digamos, uno no quiere caer en la apología, ¿no? Para terminar, en algún periódico de esta linda capital, ¿no? Haciendo apología a la violencia, o peor aún, a la ultraviolencia, ¿no? Pero no, esto no es una apología, pero sí trataremos de hacer una reivindicación a la violencia, ¿no? Una reivindicación que creo que se sustrae en este libro, se sustrae en sus cuentos y nos lleva a quizás a querer entenderla. Y quiero comenzar... Voy a leer, incitamente, algunos párrafos, este... Que creo que simplemente van a ir dando a simplificar lo que les voy diciendo y en este caso, este primer párrafo, que es el cuento de Gabriel Rimachi, cérpico sin alpachino, porque me parece que es como debería empezar esto, ¿no? Era un placer matar. Era estremecedoramente bello ver los cuerpos convulsionándose fuera de control. Bueno, sentir como bajo las palmas de las manos los músculos ajenos palpitaban con furia intentando reventar los alambres que los mantenían fundidos al oxidado castre de enfermería donde se les iba la vida. Y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza la violencia, empieza con un tono de placer, ¿no? Y ahí empieza la distinución a la que nos invita Pepe en la introducción del libro, entre violencia y ultraviolencia. Ese término ultraviolencia, aparentemente, consultado del señor Wikipedia, ha sido apuñado recién a partir de la novela de Burgess, ¿no? La que da origen a la tranja mecánica. Y aparentemente es ese el primer momento en que en algún momento se habla de ultraviolencia. Y como bien nos explica Pepe en su introducción, la ultraviolencia termina siendo ese acto que no tiene, aparentemente al menos, una motivación. Mientras que la violencia per se podría ser una reacción a algo, ¿no? Me agreden, me insultan, me asusto y eso produce una violencia. Mientras que la ultraviolencia termina siendo, no de vida, una manera de afrontar las cosas, un comportamiento, una imaginable ideología, o tantas cosas que vamos a ver y que ustedes van a poder leer de una manera gráfica cuando compren su ejemplo de la vida. Gracias.